Hermosa ecuación. Hermosa ecuación, damas y caballeros, observen. Tenemos x a la cuarta más x al cubo más x al cuadrado más x más 1 igual 0 y el problema nos pide, nos solicita y nos exige que por favor hallemos cuál es el valor de x que verifica esto. Un problema hermoso. De hecho aparece en uno de mis libros favoritos de matemática, les voy a dejar el nombre, vayan a buscarlo en internet, lo pueden descargar gratis, así que aprovechen, ¿sí? Me parece si comenzamos, ¿cómo? Primero, ¿están de acuerdo conmigo que x igual a 0 no es solución de esa ecuación? ¿Por qué? Porque si yo reemplazo a cada x por 0, ¿qué me queda? 0, 0, 0, 0, todo esto me queda 0, más 1 que es 1 y 1 es igual a 0. Absurdo. Entonces x no vale 0. Vos podés decir, ¿por qué te estoy aclarando esto? Porque si x no vale 0, yo puedo dividir a ambos miembros por x al cuadrado. Hagámoslo. Divido entre x al cuadrado a ambos miembros. ¿Y ahora qué hago? Distribuyo el denominador a cada término. x a la cuarta dividido x al cuadrado, x al cuadrado. x al cubo dividido x al cuadrado es x. x al cuadrado dividido x al cuadrado es 1. x dividido x al cuadrado es 1 sobre x. 1 dividido x al cuadrado es 1 sobre x al cuadrado igual a 0 dividido x al cuadrado es 0. La importancia de que x no valga 0, ¿no? Porque si no me quedaría 0 dividido a 0 y explota. ¿Están de acuerdo conmigo que yo a toda esta expresión que tengo acá le puedo agregar un 2 y le puedo quitar un 2? ¿Por qué? Porque ¿cuánto es 2 menos 2? 0. Hagamos eso. Entonces x al cuadrado, voy a agregar un 2 acá, ¿sí? Y después lo voy a quitar, no se preocupen. Ahora, voy a traer el término que dice 1 sobre x al cuadrado, lo vamos a poner como 1 sobre x elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo que esto es lo mismo que esto? ¿Por qué? Porque si distribuyo el 2 arriba y abajo, me queda 1 al cuadrado es 1 dividido x al cuadrado es x al cuadrado. O sea, este término es lo mismo que esto. Continuemos. Más, ¿qué cosa? Fíjense, me está faltando agregar este, este y este. Vamos a poner x más 1 sobre x más 1. ¿Y se acuerdan que yo había agregado un 2? Bueno, ahora lo quito. Al haber hecho esto, agregué un 0. O sea que este agregado no me afecta esto que tengo acá. Son ecuaciones equivalentes. Está todo ok, todo legal. Hagamos un agregado más, ¿ok? Miren, esto que está acá lo voy a pensar como x al cuadrado más. Y a este 2 le voy a agregar, multiplicando una x, y le agrego multiplicando un 1 dividido x. Yo te pregunto a vos que estás del otro lado. Ya sabés que x no vale 0, así que esto lo podés hacer. ¿Y qué pasa si haces x por 1 sobre x? Te da 1. ¿Por qué? Porque la x de acá se simplifica con la x de acá. O sea que esto que está acá es el 2 reescrito. Hermoso. Más 1 sobre x al cuadrado, más x más 1 sobre x, y acá 1 menos 2 es menos 1, igual a 0. Ahora miren, miren esto. Esto, damas y caballeros, es un trinomio cuadrado perfecto. Lo puedo escribir como a más b al cuadrado. ¿Pero quién es mi a? Mi a es mi x, porque fíjense, tengo a al cuadrado más 2 por a por b, más b al cuadrado. Lo puedo escribir como a más b al cuadrado. Hagamos eso. Me va a quedar a, que es x, más b, que es 1 sobre x, elevado al cuadrado. Más, fíjense, acá que tengo x más 1 sobre x. x más 1 sobre x. Lo pongo en paréntesis, ¿sí? Pero para forzar una idea. Menos 1, igual 0. Miren, esto que tenemos acá es una ecuación de segundo grado. Pueden usar cambio de variable, pueden llamar a x más 1 sobre x, z, por ejemplo. Y les queda z al cuadrado más z menos 1. Se resuelve. ¿Se va viendo? Excelente, resolvamos esto. Yo no voy a hacer el cambio de variable. Voy a decir, bueno, x más 1 sobre x, 1, 2, va a ser igual a qué cosa? A menos b, más menos b. ¿Pero quién es mi a, mi b y mi c? Bueno, si yo tomo a todo esto como variable, la a valdría 1, la b valdría 1, y la c menos 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos b, o sea, menos 1, más menos, raíz cuadrada de quién? De b al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado que es 1. Menos 4 por a por c, o sea, menos 4 por 1 por menos 1. Me quedaría más 4. Entonces, ¿les molesta si me voy a poner 1 más 4? ¿Ponemos directamente raíz cuadrada de 5? Todo esto dividido en qué cosa? 2 por a. Pero mi a vale 1, o sea que me queda dividido 2. Hermoso. Esta precisura que tenemos acá es bastante conocida. Casi el número de oro, el número aureo. El número aureo, fi, es 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Entonces, fíjense, menos 1 menos raíz cuadrada de 5 sobre 2 es menos fi. Porque menos fi es menos esto. Pero menos esto, si distribuyo el menos, me queda menos 1 menos raíz cuadrada de 5 sobre 2. O sea que una solución de acá es esto, menos fi. Y la otra, no lo voy a hacer porque tengo que racionalizar y no quiero que el video se estire demasiado, es 1 sobre fi. Si ustedes hacen 1 sobre fi, es decir, 1 sobre esto, van a llegar a qué cosa? A menos 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. ¿Qué es la otra solución? Usando menos 1 más, usando el más, ¿sí? Fíjense, esto que está acá tiene que ser igual a dos valores posibles. ¿Cuáles son? Este y este. Entonces, igualemos eso. Vamos con la primera. x más 1 sobre x tiene que ser igual a menos fi. De ahí que multiplico por x ambos miembros para eliminar el x de acá. ¿Qué me queda? Si multiplico todo esto por x. Y me queda x por x es x al cuadrado, menos fi por x de acá, lo paso sumando para acá y me queda más fi x más, ¿qué cosa? 1 sobre x por x, se simplifican las x, me queda 1 igual a 0 porque el de acá ya lo pasé acá sumando. Me queda nuevamente una cuadrática, esta regalada. A ver, ¿el A quién es? Es 1, esto sería el A, fi sería el B y 1 sería el C. Entonces, ¿qué me queda? Acá sí que x1-2 va a ser igual a qué cosa? A menos B, o sea, menos fi, más menos, raíz cuadrada de qué? Fi al cuadrado, menos 4 por A por C, o sea, menos 4 acá, ¿sí? Porque me queda menos 4 por 1 por 1. Y todo eso dividido 2 por A, que es 2. Amas y caballeros, acá tenemos las primeras dos soluciones de esta hermosa ecuación. Vamos con las otras dos. Acá les dejé las dos soluciones anteriores. Y ahora, ¿qué teníamos? Que x más 1 sobre x era igual a la otra solución. ¿Se acuerdan? 1 sobre fi, que lo dejé acá, y la misma idea. Multiplico a todo esto por x, a ambos miembros. Distribuyo x por x, x cuadrado, más 1 sobre x por x. Se simplifica la x con la x y me queda 1, que lo voy a poner acá. Y acá, x por 1 sobre fi, lo pasamos restando y me queda menos 1 sobre fi por x. Y todo eso igual a 0. Todavía meto una cuadrática. Este es mi A, este es mi B, y este es mi C. Vamos, entonces, ¿qué me queda? Que x, y ahora, 1, 2 me voy a poner, voy a poner 3, 4, porque son las otras dos. Va a ser igual a menos B, o sea, menos menos 1 sobre fi. O sea, 1 sobre fi, más menos, raíz cuadrada de quién? De B al cuadrado, o sea, 1 sobre fi al cuadrado. Menos 4 por 1 por 1, o sea, menos 4. Y todo esto dividido 2 por A, o sea, 2 por 1, que es 2. Así, caballeros, acá tenemos las otras dos soluciones que nos faltaban. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Las soluciones del ejercicio. Una belleza. La matemática es una belleza. Amigos y amigas, espero que este video lo hayan disfrutado tanto como yo. Y como ustedes ya saben, nos volvemos a encontrar en un próximo video. Chau.